Otra vez el lateral porque había dos pelotas, lo hace Delgado, tira para Méndez, viene Méndez ahora, mandó el balón para Luna, soltó para Carrizo, el rebote va a buscarla Neri, venía Domínguez, perdía la pelota y va saliendo Musi, viene la contra, toca para abajo, cuidado que pica Correa, pica Matías García, esto es peligroso, viene la cara a Gimnasia, volvelo en profundidad, jugada de gol, vendan y dispara a dar, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia y esgrima la plata, lo hizo Matías García, le pegó abajo contra el palo izquierdo de Caranta, que voló pero no pudo llegar, y a los seis minutos se repite otra vez la historia como contra River, se pone en ventaja Gimnasia, lo hizo el once, Matías García, Gimnasia uno, central cero. Juego de pasión de... Una pelota que Domínguez va a buscar de rebote y deja corta, el equipo está abierto, tres contra tres, casi sesenta metros, tres contra tres, García lo somete a Caranta, primer gesto de ingenuidad de la tarde, factura el lobo, sabíamos que podía, Central lo hace posible. Primer gol para García en el campeonato. Atención, le va a pegar Delgado, pierna izquierda, va a meter el centro, viene Central, viene Central, 25, apunta Delgado, le va a dar dialogo a Beligoy, lo agarra en a Caticiés con el área, viene el centro pasado, un cabezazo delante y bajo. ¡Gol! 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 De Central por una cabeza, Donati, 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 a los 25 minutos, terrible cabezazo para empate en el partido, sí, festeja al pueblo caralla, Central uno, Gimnasia uno, Alejandro Donati de cabeza. ¡Juego de pasión de... Desde la época de Aymar, que alguien no le da un cuernazo a la pelota con tanta potencia, le ganó su marcador, Donati es esto, capaz de perder en el mano a mano, le evitó, le rompió el arco a Gimnasia, uno a uno, arranca de nuevo y Central tiene que levantar en fútbol. Primer gol para Donati en el campeonato. Bien, Lío, ¿cuándo arranca la fecha? Contame. El día sábado con tres partidos, a las 5 de la tarde, Lanús Vélez, Laverni será del árbitro, 19-15 en Floresta, Old Boys, Olimpo, Ceballos, será el juez y 20-30 en Sarandí, Arsenal Racing, Herrera será del árbitro. Después seguimos. Muy bien, ya, seguimos, viene con la pelota Cuña, la tiene Cuña, va a meter Castillejo, tirásela, va para él, la tiene González, la comate que viene, ahí está para Carrizo, le prepara el gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Pache Carrizo le pega abajo contra el pago izquierdo y está chav a el gigante, en lo que es el hincha de Central, Carrizo, gol, gol a los 19, Central le da vuelta, Central 2, gimnasia 1. La definición es exquisita porque mira el palo, abre el pie y la pone contra ahí Ahora vamos entendiendo que si uno juega con un 9 de espalda Hay que darle la pelota y salir a buscar la definición Es la primera vez que Carrizo lo hace en el partido Segundo gol de Rosario Central Primer gol para Carrizo en el campeonato Le pegó Monetti que igual se complicó Ahora saca Coronel, arriba de huele moviendo Nati Y va al central, y lo liquida, y viene Acuya, y lo liquida cara a cara Tira el parque en el medio, ahí está Acuya, pegale que canto, pegale que canto Tiro, bolazo, gol 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 Caralla Gol de central, a ver como en fe los cachetes Acuya Gol de teracuña, me gusta 44, le dije lo va a liquida y lo liquida Central 3, gimnasia 1, lo hizo el pebe, lo hizo Acuña Un error del fondo del gimnasio entre Carrizo, Acuña Que tremendo Acuña, ese error le dio arriba, había dos jugadores parados en la raya, le rompió el arco Se acaba de terminar el partido, quedan tres de descuento, pero esto ya está Primer Gol para Acuña, primer gol para Acuña en el campeonato